El acta de fallo correspondiente a la Administración Pública Nacional Nº E106-2019 que esté relativa a los estudios y proyectos de los puentes Margaritas Derecho en kilómetro 238 más 100 del tramo Linares Allende de la Cartera Ciudad Militaria de Monterrey. El cuchillo está ubicado en kilómetro 76 más 300 y la luz en el kilómetro 66 más 300 y el tramo general de la China, carretera Montegoneros-China en el estado de Nuevo León. Le voy a pedir a mi señor Ángel que le dé lectura completa del año. Gracias. La ciudad de Guadalupe y Nuevo León, siendo las 30 horas del día 30 de octubre de 2019, de acuerdo con la cita notificada del estado de la anticipación de mayo, de fecha de octubre del año, impuso, según el acta de presentación y efectuación de las propuestas técnicas económicas de esta licitación. Y para conocer el fallo de esta secretaría, se reunieron en la sala de juntas de la edición general del centro 16 de Nuevo León, ubicada en la avenida Vito Párez y Corregidora del Servicio del Palacio Federal. En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, las personas físicas y o morales y servidores públicos cuyos nombres de instituciones privadas figuran actividades de esta acta. De acuerdo con los artículos 1044 de la Secretaría de Comunicación y Transportes, preside el acto el individuo Ramón Mancillo de Esparza, director general del centro 16 de Nuevo León, acto de nobre representación de la Secretaría de Comunicación y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Comunicación Pública. De concluirá con los puestos de nuestro artículo 39.24 para la ley de obras públicas relacionados con las mismas, este acto inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria a la Administración Pública Nacional anteriormente referida, entregándose al final copia del presente acto de fallo a los legislantes que asistieron a este acto y que acusa a los mismos con su firma. A los demás asistentes de los que les entrega el corte del acto de fallo. De ambos documentos se utilizaron en el ejemplar para consultar a los interesados en las oficinas de la convocante en la Residencia General de Conservación de Carreteras ubicada en Avenida Viento Pérsico, Regidora, tercer piso del Palacio Pedral, en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, del día 3 al día 7 del mes de octubre de 2019. Asimismo, se informa que con esta fecha el contenido del fallo se distribuirá a través del compañero. Una vez analizada y volada su forma, con el objetivo y con el objetivo de las funciones recibidas, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base 4 y 5 de la convocatoria de esta licitación, resultado de lo cual la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos, presentados por la convocante, y fue la sorbente más baja en la presentada por Soluciones de Ingeniería y Laboratorio Técnico SASB, y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a la licitación pública nacional número LO00900975E106-2019, por considerar que su propuesta, con un monto de 1.449.177.50, incluyendo un impuesto a forrar agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la inclusión de los trabajos. La presente acta fue este efecto para la empresa de producción de Ingeniería y Laboratorio Técnico PSASB, de notificación de forma, y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 14 horas del día 7 de octubre de 2019, en la Oficina de la Asociación de Obras del SCT Nuevo León, ubicada en la avenida Autocardes Corregidora, sin número, Palacio Federal, tercer piso, código postal 67100, en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, en donde además deberá entregar la garantía de cumplimiento, a más tardar entre los 15 días naturales siguientes a la fecha y que reciba la notificación de este fallo, conforme lo indicado en el artículo 48, cuestiones primera y segunda de la Ley de Obras Públicas y Servicios de Obras Públicas por las mismas, y 91 de su reglamento, pero invariablemente antes de la firma del contrato e iniciar los trabajos de la ley de 2019, los cuales tendrán una duración de 72 días naturales. Conforme a lo dispuesto en la base segunda, apartado segundo, párrafo cuarto de la convocatoria a la licitación, se comunica a los participantes que las proporciones fechadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten una vez transcurridos los casos señalados en dicha base. Para constancia y a fin de que asuntos efectos legales correspondientes, a continuación firman en el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación. Crea y factorias. Ap ruler. .. .. .. .. .. .. .. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.